Como sos, así tal cual, tal cual estás Sin pretender cambiarte nada Porque así me haces sentir Que soy feliz Feliz Inmensamente Feliz Sinceramente Feliz Me gusta que me quieras como soy Un poco loco, un soñador Un tiro al aire como dicen los que no me quieren nada Me gusta que me quieras porque sí Me gusta que me quieras de verdad Me gusta que me quieras Hasta el fin Vivir enamorado Sentirse ilusión Luchar Luchar por un cariño Yo te quiero Yo te quiero Me gusta que me quieras Yo te quiero Nos queremos Amor Amor Te quiero como sos Así tal cual, tal cual, tal cual estás Sin pretender Sin pretender cambiarte nada Porque así me haces sentir Que soy feliz Que soy feliz Un poco loco loco Un poco loco loco Un soñador Un soñador Un tiro al aire Como dicen Como dicen los que no me quieren nada Me gusta Me gusta que me quieras Me gusta que me quieras porque sí Me gusta que me quieras de verdad Me gusta que me quieras hasta el fin Vivir enamorado Sentirse ilusionador Luchar por un cariño Yo te quiero Nos quiero Grigir enamorado Sentirse ilusionador Luchar por un cariño Yo te quiero Nos quiero Me gusta que me quieras Vivir enamorado Sentirse ilusionador Luchar por un cariño En el lugar de un cariño